Domingo 15 de septiembre del 2013, aquí estamos preparando un riquísimo mole. Aquí tenemos los ingredientes, vamos a echarlo al procesador de la comida. Aquí tenemos unos 3 chiles negros remojados, los vamos a echar. Vamos a poner 3 dientes de ajo frescos. 3 dientes de ajo frescos. Vamos a poner más o menos 1 taza, 1 taza y media de cacao. Vamos a poner más o menos 1 taza de aceite de coco extra virgen. Y vamos a poner más o menos un puñado, en este caso vamos a poner cashews. Esto es para que le dé la consistencia cremosa. Y vamos a ponerle un puñado de dátiles remojados. Dátiles remojados. Ahí está. Ahora por último nada más viene la sal. La sal del Himalaya. Más o menos al tanteo sería una cucharada. Ahí está una cucharada. Ahora le vamos a poner más o menos lo equivalente a una taza de agua alcalina. Ahí está una taza. Ahora vamos a empezar, ahora sí, a preparar el riquísimo mole. Empezar el riquísimo. ¡Pato ch怎麼樣! ¡Vamos, mamá! Por aquí... Se tienes que tomar agua. aquí está la consistencia le falta un poquito más de agüita tiene que quedar un poquito más aguado entonces le vamos a poner un poquito más de agüita del chile en donde se remojó y un poquito más de agua de donde se remojó el dátil ahí está y le vamos a dar otra buena molida ahora sí ya quedó con la textura del mole un poquito más aguadito este es el riquísimo mole de las enchiladas crudas vamos a darle otra molidita pero vamos a probarlo a ver qué tal quedó mmm riquísimo este mole les puede durar hasta dos semanas en el refrigerador y lo pueden acompañar ya es en unos nachos en unos chilaquiles en una tostada en una enchilada en un taco mmm delicioso próximamente estaremos teniéndoles un DVD con las 10 mejores con las 10 comidas italianas más populares americanas y 10 mexicanas y de bono les vamos a dar unas sopas unos preparativos como nacho este a jerky de nopal en el desiratador unos aderezos y y y varias cositas más ahí van a ir de pilón en el DVD esto va a ser para la resolución del año nuevo para los que les gustan las resoluciones cada año por no formar un estilo de vida les vamos a estar sacando un DVD que Dios los bendiga y este es así como se prepara el mole mole crudo estilo el chef nutritareano Phil Brito muchas gracias y que Dios los bendiga que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga